Te presentamos a Tina, la asistente virtual que está disponible para lo que necesites las 24 horas, los 365 días del año. Tina puede ayudarte a resolver trámites, informarte sobre tus derechos o derivarte a un organismo. Tina es amable, accesible y eficiente. Encontrala en argentina.gov.ar, en la aplicación de Argentina, o agéndala en tu WhatsApp con el 11 39 10 10 10. Tina siempre está. Argentina Presidencia. Argentina Presidencia.